No importa en qué cancha juguemos, a la celeste le ha sido donde va y mire dónde estamos. Estamos en el estadio de Peñarón en el campeón del siglo porque vuelve la eliminatoria y cámara celeste no podía estar afuera, me encanta esto, no sé cómo voy a hacer para hacer todo, la verdad es que ya estoy... Siempre quise cantarle eso a Sergio, me veía toda la colombia cantando y yo lo miraba de la América, por fin me saco las ganas de cantar. ¿Sabés que me encanta la sonrisa? A mí no me da tanta alegría. Yo lo canto con una, es una alegría al alma poder cantarlo. No, calma, calma. ¿Quién se quiere que es? ¿Sonsol? Sí, Sonsol, claro. Bueno, sí, pero no, mire que... Sí, pero el verdadero no ve, usted es el trucho. El secundario, vamos a decir. No, está bien, ya está agarrando vuelo. Escúcheme una cosa, para mí es una alegría presentarlo acá para que... Mire lo que voy a hacer, yo tengo que ir a laburar, usted también tiene que laburar, pero yo laburo antes que usted. Yo hago la previa y usted es el partido. Relata odio, ¿no? Exacto. La primera vez que relato a Uruguay para la televisión, gracias a la confianza de la gente de Tenfield, porque la verdad me sorprendí, me emocioné y curiosamente es en el Campeón del Siglo donde la cabina de Tenfield se llama Alberto Sonsol. ¿Y sabe una cosa? Eso me parece muy bien. ¿Y sabe una cosa? A mí me preguntaron, ¿puede relatar Lali? Y yo hice así, hice así, hice así, hice así y termina siendo así. Lali, por favor, le dejo el micrófono, le dejo la cámara y laburo. La transición de cámara. Exactamente, yo de veces, cuando estamos a prueba, ¿está bien? Es una prueba. Contrato a prueba de dos partidos, contra Bolivia y contra Ecuador. Exactamente, a prueba, por estos dos partidos pues bien. Me tengo fe. ¿Se tiene fe? Sí, yo le tengo fe, por eso estamos acá. Me quedo tranquilo. Acá está. Qué emoción. Ahora me pueden putear a mí, Lali, me autoputeo. Bueno, en definitiva saben cómo es esto, es un entretenimiento deportivo, aprovechando que huele la gente, vamos a ver con qué ilusión llegan a ver este partido entre Uruguay y Bolivia, campeón del siglo, necesitamos la victoria. Bolivia últimamente viene siendo sencillito, esperemos que hoy no sea la excepción. Pero vamos a arrancar a recorrer las inmediaciones del campeón del siglo con la cámara de Andrés Seguren. La expectativa crece y la ilusión se acelera al corazón porque vuelve a jugar la Celeste. Y miren la gente cómo va llegando. Hay unas ganas de ver y alentar a Uruguay, desde aquel Uruguay-Perú, con victoria, gol de Brian Rodríguez, que la gente no puede alentar a la Celeste. A ver, vos venís amigo, ¿de dónde venís a alentar a Uruguay? De acá de Montevideo. De acá de Montevideo. Y una preguntita cortita. Sí. Si tenés que elegir a un jugador de esta selección, ahora que vos estás volviendo el boliche, para salir de noche, uno solo, ¿a quién te llevas? Me voy con el Canario. ¿Con el Canario de Lore Martínez? Con el Canario. ¿A romper la noche de Montevideo? Hoy hace dos goles. Hoy hace dos goles y nos dejan de noche. 4 a 0. No, vamos arriba. Ojalá también. Vamos arriba. Gracias. Si tuviera que decirme un jugador para comerte un asado de esta selección. Nathan. Nathan. ¿Y por acá? Mateo. ¿Qué edad tenés, Mateo? 11. Si tenés que elegir dos jugadores para que te acompañen a ver un recital de rock. Pua. Facu Torre, que no está ahora. Está bien, pero parte. Pero parte. Y Canario, porque son de Peña. O sea, que son tremendo mancha. Y el padre, ¿cómo se llama? Agustín. Agustín. A ver, contame un poquito. ¿Volver a ver a la selección? ¿Sos de venir seguido? ¿O aprovechaste ahora que se juega en el Campeón del siglo y que vuelve la gente para poder...? Aprovechamos. Aprovechamos venir con los chiquilines. Y bueno, que puedan ver a la selección después de mucho tiempo. Porque hace mucho tiempo que nos vemos, ¿no? Sí. Además ellos eran muy chicos, ¿viste? Que tienen 12. Recién están, como que dice, empezando a venir al estadio también. Venimos con la ilusión de disfrutar y no sufrir. Estamos de acuerdo, ¿no? Elegimos bien el partido, ¿no? Se supone que sí. Se supone que sí. Se supone que sí. Bueno, simplemente, la única que te hago. A ver, vos. Si tenés que ir, elegir un hombre de esta selección para salir a tomarte una cervecita. ¡Ay, Godín! ¡Godín! ¡Es más de experiencia! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¿Venías en el estadio? No, venías seguido antes. ¿Siempre que podés venís? Sí, sí. ¿Y acá en Uruguay de qué cuadro sos? De Peñarol. De Peñarol. Así que me imagino que estás esperando que el Canario haga un gol y que él lo grite todo el cambio del siglo. Sí, sí. ¿Si tuvieras que elegir un jugador para invitar a tu casa a jugar al Playstation de toda la selección? A Muslera. ¡A Muslera! ¡Mirá vos! Gracias, Agustín. A mí me encantan, me encantan los niños y las niñas. ¿Cómo es tu nombre, preciosa? Agustina. ¿Agustina, hincha de qué cuadro? Peñarol. Peñarol. Y si el partido fuera en el Gran Parque Central, ¿lo hubieras pedido a tu papá que te lleve igual? Sí. Esos son los hinchas de la selección que a mí me gustan. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho. Si tuvieras que pedirle a un jugador de esta selección que te ayude a hacer los deberes de matemática para la escuela, ¿a quién le tenés más fe? Te dejé pensando. Al Lolo. ¿A qué Lolo? ¿El Lolo Ventancourt? Sí. Mirá que bien. Así que Ventancourt... El de Nueva Alvesia dicen que es muy inteligente. Y por acá tengo a... ¿Es tu hermano? Somos sujitas, somos de Cardona. Ah, de Cardona. Mirá vos. Me llamo Juan Manuel. ¿Cuántos años tenés, precioso? Cinco. Cinco años tenés. ¿Ya estás en primero? ¿Todavía no? ¿Le dicen jardinera? No. Y pará. Porque viste que siempre se dice que el primero no es lo mismo que la jardinera. Si vos te tuvieras que elegir a un jugador de la selección para que te entre de la mano a tu primer día de primero de escuela, ¿a cuál elegís? Y no sé. Y no sabes. Bueno, gracias igual divino. Un saludo para todos, Cardona. Está tocando bala Nirenberg adentro y a mí me llegó un rumor de que ustedes vinieron de brano diciéndole por favor queremos ver a bala, por favor queremos ver a bala. O sea que las estoy molestando porque en realidad bala está tocando y llegando tarde. Te voy a hacer una pregunta íntima. Si tuvieras que elegir a dos jugadores de esta selección para invitar a comer un asado. Te maté. Te maté. Te maté. Pero no era la idea. No importa. Es para comer un asado, escuchar unas anécdotas. Nadie preguntó nada raro. Tampoco. No sé, no sé. Bueno, capaz que vos me podés dar la respuesta. Y bueno, y Álvarez Martínez y Valverde. No sos mancha ni ahí, ¿no? No. ¿Qué te parece? Para nada. Bueno, que disfruten y ojalá sea... Valverde, sí, Valverde. Ojalá sea victoria y goleada. Muchas gracias. Me encanta que siendo hincha nacional vengas a ver a Uruguay y el Estadio de Peñarol. Sí, claro. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, obvio, obvio. Acá estás jugando a Uruguay y si hay que venir al Estadio de Peñarol venimos y a cualquier lado. Sí, sí. Como si fuera el Gran Parque Central, el hincha de Peñarol también tendría que ir. Espero, espero que vayan también. Escuchá, Gorsi ya fue. Esto es Cámara Celeste. Sí. Y Sergio dijo, Tomás, yo ya no quiero más nada. Me tiró a mí la responsabilidad. ¿Cómo me ves? Y sí, quedate loco a todos. Ahora tenés que ir por buscadores por todo lo de Gorsi. Ya está, agarramos todo el equipo, ¿no? Pará, estás ahí con la bandita. Sí, la banda de la oficina, vinimos todos. Bueno, vamos arriba. A propósito, Kizanaro. Seguimos, seguimos. Está ahí el jefe, está ahí ya todo pronto de las 3 de la tarde. Y nosotros vamos ahí a... ¿A la cabina? No, vamos abajo y vamos a ver si podemos subir. Kizanaro, para el que no sabe, ¿quieres contarlo vos? A Z Sportech es ahora. A Z Sportech es lo mismo. Bueno, contale un poquito a la gente. Sí, la empresa trabaja con la selección de 2007 haciendo todo el trabajo estadístico. Estadística avanzada, scouting, etc. Claro, preparación de rival, análisis en entretiempo, todo eso. O sea, estudio, análisis a tiempo real también. En tiempo real, sí. Ahora en el entretiempo le bajan un informe al cuerpo técnico para que lo analice. O sea que de todo el estadio, el que más tiene claro cómo vamos a salir hoy, sos vos. Yo, mi compañero y las personas que están trabajando. ¿Y cómo vamos a salir? Sí. Para mí ganamos 3-0, tranquilo. Primer tiempo 2-0, tranquilo. Y el segundo tiempo para disfrutar. Sí, 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 sí. Hola. Vamos arriba. Ver a toda la familia con camperita, con remera. Esto es cámara celeste. Gorsi ya fue. Muy bien. Es más, ¿quieren cantarle algo a Gorsi por las dudas? No, no, a Gorsi no. Ah, Gorsi. ¿Eh? El 1, Gorsi. El 1, Gorsi. Gorsi el 1, cámara celeste. ¿De dónde vienen? Nosotros venimos de la 102 y Belloni. O sea, no tan lejos, acá cerquita. No tan lejos. Por suerte venimos bastante cerca, la verdad. Estamos agradecidos de que vuelva la gente a los estadios, a ver a la celeste. Pero estamos esperando el 22 a venir a ver a Peñarol. Ah, bueno. Sí, ya te veo. Con un poquito de cada una. Vamos arriba. Gracias. Las 15.000 personas que están viniendo al cambio del siglo desean que no llueve. Pero hay un señor que está desesperado porque se parta el cielo en este momento, ¿o no? No, 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 no. Pero es más vale prevenir. A veces viene con niños chicos y bueno, más vale, ¿no? Prevenir. ¿La capita? ¿Y hasta ahora cómo venimos? Y bueno, lento, muy lento, pero bueno. Siempre hay algunos que llevan. ¿A cuánto está la capita? 100 pesitos nomás. ¿100 pesitos la capita? Sí. Bueno, 100 pesitos la capita para la lluvia. ¿Más vale prevenir? Mejor prevenir que curar. Porque si te importan de frías, te van a hisopar de vuelta. Ay, no de Santa Fe. Eso hay que prevenirlo. Totalmente, no, no, no. ¿Por 100 pesitos? 100 pesitos te asegurás de evitar el hisopado y te sale bastante más caro. Más barato, más barato. ¡Vamos Uruguay, vamos! ¿Cómo te llamás preciosa? Luciana. Luciana, ¿cuántos años tenés? Siete. ¿Y sos muy hincha de la selección? Sí. ¿O es la primera vez que venís a ver Uruguay? ¿La verdad? La segunda. ¿La segunda? ¿En qué año estás de escuela? En segundo. Me gusta. ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela? A ver, matemática, idioma español, geografía, ¿qué es lo que más te gusta? Capaz que la estoy matando un poquito, ¿no? La matemática. La matemática. Y si algún día tenés un problema que no sabés resolver y te dicen, llama al jugador que quieras de la selección para que te dé una mano, ¿a quién llamarías? A... No sé, pero... Cabani. Cabani, le tengo fe a Cabani con los números. Gracias, preciosa, y que gana Uruguay. ¡Uruguay! ¡Uruguay! Muy bien, divina. Y el mate sin armar, o sea, aprovechá la previa para armar el mate y te dura hasta que termine el partido, ¿no? Infecable, sí, ahí estamos. No hay que darlo vuelta, no hay que hacer nada, una vez que lo armamos ya se aguanta todo. Queda pronto nomás. Ahora decís que se termina el primer tiempo, como piensan algunos, que vamos a sufrir un poquito más. Para mí vamos a sufrir un poquito más, sobre todo porque Bolivia es un equipo que, bueno, sigue siendo la de allá abajo, pero ya sacó un empate en Chile, sacó un empate en Paraguay, y va a tratar de hacer algo acá también, ¿no? Por los ojos diría que son los tres familiares. Para mí él es tu padre y él es un primo. ¿Puede ser o estoy viajando? Un amigo, un amigo, un amigo. Bueno, tan mal no estaba. Entonces, dejáme hablar con tu amigo porque tiene pinta de ser un poquito más nochero que vos. Entonces le voy a preguntar si tiene que elegir dos jugadores de esta selección para comerse un buen asado de esos que terminan tarde con varias copas encima y muchas anécdotas. Dos. Dos. Y créanme tres, me puede dar tres. ¿Josema? ¿Josema? ¿Josema lo meto? ¿Josema? ¿Naita Hernández? ¿Naita Hernández? ¿Naita Hernández? ¿Y Mulera? ¿Mulera? Ahí está. Y si tenés que agregar un cuarto te dicen vos, venís vos, pero traes uno más. Arriba, vamos a llevar el canario. El canario. Vamos a llevar el canario. Pero para que escuche, porque todavía no creo que tenga muchos cuentos, ¿no? Arriba, muchas gracias muchachos. Banderas, cornetas, bufandas. Bufandas. ¿Algo más no? Corneta, bandera, bufandas. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado. Alejandro Sonsol para Cámara Celeste. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel, ¿cómo viene la cosa? ¿Se mueve algo? Por ahora, tranquilo. En este momento empezó a caminar algo. Ah, porque arranca a llegar la gente, viste, dos horitas antes del partido, se va poniendo lindo. Sí, se pone. A ver, ¿los precios cuál es? 100 la cornetita, 100 la bandera chica, 250 la grande y 200 la bufanda. Bueno, tenemos bufanda, bandera, corneta, bufanda, bandera, corneta. Los tocas no se la juegan con una banderita, una cornetita, no. Ninguno quiere nada. 100 pesitos la banderita chica, 200 pesitos la bufandita, no. He visto mucho hincha de Peñarol, pero me gusta ver hincha de Cerro. Los dos son de Cerro. No, no, yo de Peñarol. Otro más llamada y Cerro, ah, Cerro, Cerro. Mirá, claro, la camiseta no me había percatado. Te voy a pasar una mala noticia. Tenés que ponerte la campera porque no están dejando entrar a gente que tenga distintivo de cualquier cuadro de fútbol uruguayo. Ok, me pongo la campera. Tengo una rena de Peñarol en la mochila igual porque acá mi novio es hincha de Peñarol. No, no. Ponete una campera y dejá toda la mochila y que nadie vea nada. Menos mal que niña con la de Peñarol. Y ténganlo en cuenta, a los que miren Cámara Celeste el miércoles de noche pensando en el partido del jueves, nada que tenga que ver con clubes del fútbol uruguayo porque acá juega Uruguay. Acá juega Uruguay. Y eso engloba todos los clubes. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Vamos arriba, Uruguay. Nos vemos. ¿Qué hay conmigo? Es contigo. Ayer me hiciste sufrir, casi me hubo un paro cardíaco. ¿Por qué? ¿Por el básquetbol? Claro, muchacho. Desallado toda la vida. Desallado. Con aquella en la garganta terminaste. Acá, sí. Esperemos que hoy sea distinto el panorama, ¿no? No, bien, bien. Mirá que así como me agarraste vos, te agarré yo para Cámara Celeste y ahí estandré filmando. Vamos arriba a Cámara Celeste, Gorsi. Gorsi no existe más. Ahora ya está. Me dio el micrófono, me pasó la aposta. Gorsi, se la acompañamos allá del otro lado. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque Gorsi toda la vida dijo para Cámara Celeste, no importa que cancha. Los más cositos para donde que hay, muchachos. Sin lugar a dudas. Uruguay y nadie más, y Peñarol. Pero lo fletamos a Gorsi, me pasó el micrófonito, ahí estandré con la Cámara Celeste. Así que la cuestión es la siguiente. Hoy es el primer Cámara Celeste de las eliminatorias rumbo a Qatar, por todo el tema de la pandemia. Hoy vuelve la gente y hoy vuelve Cámara Celeste. Cuarta eliminatoria. Sí. Sergio, con mucho gusto, nos dijo hagan lo que quieran. Pero no nos habló. ¿Está de vivo? Y Sergio está con otros temas. El tema es, nos habló de Uruguay, Bolivia y Uruguay-Ecuador. Después tenemos Uruguay-Colombia, y después tenemos Argentina-Uruguay y Brasil-Uruguay. Brasil-Uruguay y Argentina-Uruguay. Queremos viajar nosotros. Queremos viajar nosotros. Hoy es un 3-0. Bien. Tranquilo. Contra Ecuador. También liquidado el tema. Pero podés mirar a Sergio a los ojos y pedirle por favor que se la juegue con Andrés y con Sonsolito. Claro, ponete las pilas. Dejate de hacer tanto plata. Dejate de canotar tanto y movete las pilas con esta gente, muchachos. No importa que cancha juguemos la celeste de la Cámara Celeste. ¡Arriba! ¡Suerte! Arranca el partido y lógicamente se empiezan a aglomerar autos. Sacan las inmediaciones del Cambión del Siglo. ¿Esta familia de dónde viene? De Melo. ¿De Melo vienen a ver especialmente Uruguay? Sí. Bueno, qué lindo. Y los dos partidos vamos a ver. ¿Los dos partidos? O sea, ¿se quedan hasta el juego o vuelven? No, no. Hasta el jueves. ¿Hinchas del Cerro Largo? Sí. ¿Y cómo estuvo la ruta? ¿Tranquilo bien? ¿Todo tranquilo? Diría, me encontraron, pero la verdad es que tienen más pinta de buena gente. ¿De Maldonado? De Maldonado. ¿De qué parte de Maldonado? ¿Maldonado Capital? Maldonado Capital. ¿Especialmente por el partido? Sí, sí, sí. ¿Y después viene el jueves también, no? Capaz que sí. Depende de cómo nos vaya hoy, ¿no? No, no, no. Hay que siempre... En la buena y en la mala mucho más. Echarle para adelante. ¿Cómo tiene que ser? Siempre. ¿Los cuatro juntos? Sí, los cuatro. ¿Y que son parientes, amigos, sobrinos? Mi hijo y mi nuera. No era lo que yo quería, pero siempre la tengo ahí bien en mi corazón. Como la celeste. Mi corazón, mamá. A veces no es lo que queremos, pero siempre la tenemos ahí en el corazón. Claro. ¿Una foto pidieron? Una fotito. Bueno, sacamos una foto con mucho gusto. Una fotito con solzón. Les voy a decir lo siguiente. Estamos haciendo cámara celeste. Lo agarré a Borja y le dije, Sergio, ya está. Estás hace 20 años andando vuelta con la camarita. No es hora de renovar un poquito el aire. Ah, mira qué bueno. El tema es que Sergio con mucho gusto me dijo, sí, claro. Contra Bolivia y contra Coahuila en el camino del siglo no hay problema. Pero contra después cuando haya que viajar, vemos. Y yo le quiero decir. Miren a Sergio y pídanle, por favor, que se le juegue con Andrés el cámara y con Lali. Queremos viajar a Argentina. Queremos viajar a Brasil. Sí, pobre. Queremos ir con la celeste. ¿Dónde va? Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Sergio, mirá cómo te lo piden, Sergio. Júatela. Vamos, Sergio. Vamos, Sergio. Hay que darle lugar a la juventud. Exacto. Foto. Una fotito ahí. ¿De las piedras? Piedras. Y sos mancha, no sos juventud. No, soy de juventud también, obviamente. ¿De juventud? Juventud y Peñarol y Uruguay. Justo cocinero no sea malo. Hay que ser de Uruguay este malo. Estamos en el pelo. Hoy andamos bien. Hoy ganamos 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Y Cabani no está. No está malo. Agustín Álvarez Martínez y Valverde. Está bien. Ya está. Ya está. Muchas gracias. Arriba Uruguay. Vamos con todos. Estas son las imágenes que a mí me encantan. Familia entera viniendo a alentar a la selección. Todos amigos. Ah, todos amigos. Ah, porque se venían con los de atrás, pero los de atrás siguieron de lado. Venga, súmense. Háganse amigos, venga. Si estamos todos viendo Uruguay, podemos ser parte de un mismo grupo. Venga, 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 venga. Por acá tengo 4 amigos que vienen de dónde. De La Teja. De La Teja. Brazo Oriental. La Teja. O sea, todo ahí contra el oeste, pero más o menos siempre con Uruguay. ¿Hincha de qué cuadro? Peñarol, el más grande. Peñarol. Uruguay. Permiso. Acá. Vení. Paso adelante. Me encanta ver hincha de Nacional en Cambián del Ciro. Esto es Uruguay, no es Peñarol. ¿Qué tiene que ver? Peñarol en la casa nomás. Me convencieron. ¿Eh? La promesa fue que venía a ver a Uruguay acá y después... Viste como tiene que ser. Pero venís con alguna molestia o venís con gusto. No, yo vivo bien. Uruguay nomás. Gracias muchachos. Y por acá tenemos a familia... San Antonio Canelones. San Antonio Canelones. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Valentina. ¿Es la primera vez que venís al estadio a ver a Uruguay o al estadio en toda tu vida? En toda mi vida. ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez. Y estás con mucha expectativa, estás con mucha ilusión. ¿Estás contenta? Sí. Ojalá sea con victoria para Uruguay y ya pasarías a ser el amuleto de la suerte. ¿Qué te parece? Va a tener que seguir así. Porque si ganamos hoy, después le vas a tener que seguir, te traen el jueves, ¿eh? Sí. Esto es así. Mirá, yo estoy debutando hoy con cámara celeste. Gorsi, le dije, ya está, Sergio, vos estás para otra. Déjamelo a mí. Está bien. Si ganamos hoy, le digo que me traiga con Ecuador y después que me lleve a Colombia y a Brasil. Sí. Es así. Bueno, en Colombia ya jugamos, pero... Bueno, me quedé pensando. Gracias. Vamos arriba a suerte. Vamos arriba a Uruguay. Gorsi, Nacho, llegó la hora de Son Sol en cámara celeste. Así como Peñarol renovó los aires y está haciendo las cosas bien. Algo mismo le dijimos con André que había que hacer a Sergio y por suerte entendió. Bueno, felicitarte por cómo dejaron el estadio para este partido. Igual que el libro armaste con este de las camisetas, ¿eh? Bueno, lo primero, cuando me dijiste para cámara celeste, dije, pa, ojalá no esté más Sergio. Bueno, logramos, ¿viste? La verdad que me estás dando una alegría tremenda con eso. Igual aprovecho a mandarle un beso, que es amigo, y bueno. Pero bien hecho ese cambio. Después, felices por un día histórico, absolutamente histórico para nosotros. Preocupado y ocupado de que todo salga a la altura. Venimos bien, ¿no? Venimos bien. Estamos casi una hora y media del arranque y estamos bien. La gente ayudando. La bandera celeste, que era lo que queríamos, y la hinchada acompañó teniendo ese gesto. Cuidando a todos los que vengan, sea del cuadro que sea. Oye, se lo dije a todos, rentados, hinchas, a toda la gente del club, a todos los empleados. Hoy teníamos que estar a la altura. Y bueno, ojalá que cuando termine el partido estemos a la altura. Me enteré de una decisión, que no sé si fue de la AUF, de Peñarol, de la seguridad, de que no se puede entrar al estadio con ningún distintivo del club de nuestro país. Y la verdad me parece sensacional teniendo en cuenta estos tiempos. Si podemos evitar cualquier mínimo conflicto, bienvenido. No sé de quién surgió la idea. Estoy de acuerdo. Me lo consultaron, le dije que estaba de acuerdo. Hoy es Uruguay el que nos reúne y eso es lo que tiene que ser prioridad. Por eso digo que hasta las banderas que sean celestes es una buena señal que da Peñarol y me tiene contento. Así que por suerte venimos bien. ¿Sos un tipo de cábalas? Soy un tipo de cábalas con Peñarol. Yo la selección la sigo poco, esa es la verdad. Se lo digo siempre a Noche Alonso. Soy más de mi equipo. Ahora la verdad que tenemos tantos jugadores y tanta gente querida en la selección que me entusiasme y ni que hablar que viniendo acá al campeón del siglo más todavía. La cuestión de que Borzi me dijo, estás a prueba contra Bolivia y contra Ecuador. Y yo le dije, Sergio, no seas malo. Si cabe que juegue a la celeste, tenemos que estar con cámara celeste, no me podemos llevar a la Argentina, no me podemos llevar a Brasil. Decidle a Sergio que se deje de joder. No, Sergio, vos lo haces hace un montón de años y no te salió bien y nadie te puso a prueba. Así que ya con esto que estás haciendo ya es mejor. Gracias, Nachito. Arriba, la orden siempre, arriba. Y empezamos a sentir clima de partido porque aparecen los jugadores. Y qué curioso, en la tribuna estaban sentados. Yo los podría presentar como los padres de Nathan Nande, pero para mí son mis amigos. Ahora Meri va a explicar un poquito por qué. Meri la madre, Alfredo el padre. Estaban viniendo para acá. Aparecieron algunos jugadores a hacer reconocimiento de campo y Meri se quedó mirando a ver si aparecía el nene o no. Apareció o no apareció el titi. Apareció, sí. Obvio que sí. Eso, esta pareja, me salvó la Copa América de Brasil 2019. Yo estaba solo como un buzón en una esquina. La verdad. Entra Alfredo y Meri me hicieron el aguante. Pasamos lindo, ¿no, Alfredo? Es mi segundo hijo, vos. Es mi segundo hijo. Aparte, me acuerdo que andaba el chino en la salvia por la vuelta. Y me decía Nande tanto que andaba con ustedes. Sí, sí. Es mi segundo hijo. Es mi segundo hijo. Ahora, siempre es lindo ver al nene jugando con la selección y aparte de tener unos días acá en Uruguay, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, todos los gurises han dado bien y, bueno, siempre acompañándolo y siempre acompañándolo a Celeste, la verdad. Ahora, ¿se sufre más Meri cuando juega Naitan o se sufre siempre si juega Uruguay? Eh... La verdad, la verdad. Sí. Cuando juega Naitan, pero igual se sufre si juega Uruguay. Pero vos se vas a sentir, por ejemplo, si Uruguay pierde 1-0, pero Naitan se juega todo. ¿Te quedás un poquito contento o te quedás triste? Eh... No, no, no. No triste. Obvio. Ganar. Sí. Y, aparte, creo que Naitan es el primero en querer ganar, no importa cómo juegue. Obvio, obvio. Eso es inolvidable. Eso es indiscutible, indiscutible. Ya, Alfredito, el Naitan arrancó de 5, jugó de 8. Parecía que se hacía extremo y ahora lo ve de lateral. ¿Y qué sentís? Y, bueno, él viste que se la juega toda, siempre, donde esté. Es como todo el cuadro Uruguay. No le vamos a desmerecer a nadie, pero viste que él, donde lo pone, juega y juega y está. Y se la juega y está. A veces mal, a veces bien. Pero la celeste, el que se pone la celeste, va para adelante y no hay vuelta ninguna. Parecía que se iba, pero al final se quedó en el Cagliari. El otro día perdieron con el Milan, pero en cualquier caso creo que él está muy cómodo. El Cagliari ya tiene un lugar ganado, ¿no? Sí, sí, tiene un lugar ganado ahí, pero está. Digo, era un buen momento para irse, pero está. Son cosas que pasan y, bueno, tiene tiempo todavía, ¿verdad? Mientras siga jugando así con la selección, seguramente le quede poco en el Cagliari y ya le van a venir cosas más interesantes en Europa, ¿no? Sí, 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 sí. La última, Meri. ¿Querés mandar un saludo para Maldonado, que aparte en las inmediaciones del estadio y mucha gente que venía de Maldonado, especialmente de Uruguay? Sí, obviamente, un saludo grande a todos. Y bueno, vamos a Uruguay, que hoy estamos en nuestra tierra y sí o sí hay que ganar. Como sea. Y aparte contra Bolivia, hoy sí, ¿no? Oiga. ¿Y si moja Naitan justo hoy? ¿Eh? ¿Y si moja Naitan justo hoy? Y bueno, ahí, eh. Pará, pará. Si moja el titio, de promesa. Y vamos a Uruguay, y lo principal que lo queremos mucho a este. Vamos nosotros. ¿Eh? Que lo queremos mucho como un hijo y vamos arriba. Vamos. No, no hacemos ninguna nota, solo con él. Vamos arriba, es un amigo. Te queremos. Es un hijo, ¿eh? Gracias por la cosa. Nos quedamos, se nos demora el vuelo para ir a la Copa América, teníamos que ir a Belo Horizonte. Sí. Y antes de ir a Belo Horizonte, llegamos a San Pablo y nos desvían a un hotel. Sí. En el hotel nos dicen todo lo que hay ahí, es para ustedes. Es free. Es free. Y la gente estaba media tímida, viste. Claro. Hasta que la media abrió la heladera, y a diez segundos no quedaba nada. ¿Fue así o no? ¡Tay! ¡Tay! Arriba del predito. Gracias querido. La ansiedad crece, la expectativa crece, la ilusión, se acelera el corazón, vuelve a jugar la celeste, y el público, de a poquito ocupa su lugar en las tribunas, como pueden ver, respetando los protocolos, distanciamiento entre familias y familias, muchos chiquilines con banderas, caras pintadas, algunos gorritos, y esperamos de a poquito, a que empiecen a llegar los jugadores. Ya está todo desplegado, para el calentamiento de Uruguay y de Bolivia. Uruguay que está confirmado, sin variantes respecto al probable que ya anunciaba, Bala sigue haciendo sonar sus perillas, y en definitiva, la tarde está hermosa, no desde el punto de vista climático, sino por el calor y el color que le da la gente al campeón del siglo para alentar a Uruguay. Ojalá sea con goleada, arriba a nosotros, arriba a Uruguay. Que como decía papá, estén haciendo las cosas medianamente bien, acá en la transmisión de tuya y mía por El Espectador. A ver... Paniza, haciendo falso vestuario, porque lo ven que está un ladrón, haciendo vestuario de la cabina. Julito Maki, que vamos a charlar ahora con él un minutito, porque se prepara para relatar. Yanivela Curbelo, locutora comercial de Tala, la tierra de Estuvani, la mejor que tenemos en el dial. Pedrense, arrimes un minuto, arrimes un minuto. Adelante, 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 adelante. Ponete lado por las dudas, vamos a respetar protocolos. Julito Maki, contador público, de profesión, pero relator de pasión, podríamos decir, el varón del gol. ¿Qué tal? Bueno, sí, así lo definiste bien. Estamos para Cámara Celeste, que va a salir el miércoles, y mirando un poquito acá la cabina, está alta la cosa, ¿no te asustás? No, mirá. Estamos con el arma secreta. Que no falla. No falla, pero bien, bien. Ya estamos acostumbrados igual. Hablando en serio, Julito, a mí me generó muchísima satisfacción la cantidad de mensajes que nos llegaron en conjunto, porque una cosa lleva a la otra. Así como cuando papá agarró en Tenfil y me tocó a mí agarrar la radio, hoy me llaman a mí para Tenfil y enseguida te sonó el teléfono. ¿En qué momento te enteraste que relatabas para el espectador? El miércoles. El miércoles de tarde, llamada mediante y estado de shock. ¿Pudiste dormir algo hasta entonces? Sí, sí, tranquilo, pero después de levantarme y almorzar, nervios. Los nervios de la primera vez. Esos nervios lindos. Los nervios lindos. Vi alguna story tuya en altas horas a la madrugada, mirando Bolivia, Colombia, poniendo algo así como lo mejor para matar la ansiedad es estudiar. Sí, sin duda, sin duda, tal cual. Pero bueno, por lo menos las horas pasaron, estamos acá y faltan minutitos. Pasito a pasito, se va haciendo un gran camino. Felicitaciones, te lo ganaste y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias y a vos también. Vamos arriba. Un abrazo. Con todo. Vamos arriba. Y me pregunto, ¿qué hago acá? Vení Guizá, vos también, vení que sos amigo, vení Guizá. Un poquito de cámara celeste. Chiquito. ¿Qué hacés, Lali? Un saludo para todos. ¿Cómo andan? Emocionado. Espectacular, ¿no? La verdad, ansioso, ansioso. La verdad es increíble No, yo no estoy nervioso, tengo confianza en que Uruguay pueda sacar un buen resultado. Estoy sí sorprendido por lo que está en estos momentos pasando el fútbol con lo que pasó en Argentina, Brasil en Brasil. Para mí es una mala intención deportiva porque si lo querían agarrar a los muchachos, lo agarraban en el aeropuerto o volvían a buscar el hotel. Esto no tiene gollete. El fútbol está cada vez peor. De cualquier manera, yo creo que hay incidencias que ayudan a que todo esto sea peor porque el presidente de la FIFA habló con Boris Johnson. Habló con el Reino Unido. Esto es una revancha. Como los brasileños le impidieron llegar determinados jugadores de Inglaterra, cuando llegan los argentinos le hacen la vida imposible a los argentinos. Acá no es un tema político de gobierno. Acá es un tema político deportivo. Es un placer. Es un placer. Y acá estamos con Alberto que arrancamos la jornada muy temprano en el poli. Y bueno, acá estamos. Sí, la verdad que sí. Ya no sé qué hacer porque caminé varias horas. ¿A qué hora llegaste? No, cuatro y poquito. Pero bien, tranquilo, esperando. Hoy con una experiencia nueva que no podíamos estacionar acá en la zona del palco. Pero bien, esperando el partido Uruguay. Y a ver, creo que todos esperamos una victoria de Uruguay cómoda hoy, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con la presencia de Álvarez Martínez. Gómez hace aproximadamente cuatro meses que no hace un gol. Y creo que Álvarez Martínez es el goleador de la Sudamericana. Por el lado de Piquerés está porque Viña está lesionado. Si no, Viña debería jugar porque el otro día para mí cumplió bien. Y el equipo, en el resto, no tengo objeciones para lo que hay, ¿no? Claro. Ganar hoy, pero sobre todo el jueves, ¿no? Ganar, mejorar en juego, ser más profundo, mantener el saldo de goles, que es importante porque el saldo de goles puede ser un punto más. Hoy, de hecho, estamos cuartos por el saldo de goles. Entonces, eso es muy importante. Y con respecto al equipo, en realidad, no tengo muchos matices con el plantel que hay hoy. De repente, hubiera dejado en el banco a Federico Martínez porque me parece que no hay otro jugador con la característica de uno por uno. Y porque, si no debuta en este contexto, me parece mucho más difícil que lo pueda hacer contra Ecuador. Tampoco entiendo mucho... Maxi Gómez esperó toda la vida por jugar dos partidos seguidos. Y no se le da dos partidos seguidos. Y hoy era capaz que el partido podía ser un gol divino para Álvarez Martínez que con 20 años cumple el sueño de cualquiera de nosotros de jugar acá. Pero es medio injusto también con Maxi Gómez que se comió todo de los partidos de Cavani y de Suárez cuando puede jugar dos partidos seguidos y lo pelan del equipo. Un poco eso no lo termino de comprender. Chiquito, si te dicen empatamos hoy, ganamos el jueves, ¿firmás? No, no, no. Quiero los seis puntos. Porque, aparte, para hoy se podía haber tranquilamente quizás hecho una línea de tres, dos carrileros, quizás poner a Araujo, hacer descansar a Godín. No digo que el partido esté ganado de antemano. Lo que sí digo que era un partido como para ir con otro. Lo que hace Tabárez es ratificar la base de la que jugó los otros días en Lima que por momentos salió de forma satisfactoria, luego sufrimos, como siempre, pero los seis puntos, Glali, sí o sí. Bueno, y la última que les pido a los tres de ustedes que tienen peso. Gorsi me dijo... Por los kilos, ¿me decís? No, no, peso por la opinión. Gorsi me dijo, estás a prueba con Perú, con Bolivia, perdón, y con Ecuador. Y después vemos qué pasa contra Colombia, Argentina y Brasil. Toda la vida Gorsi dijo, no importa en qué cancha se juega, la celeste la sigo donde va con cámara celeste. Píganle, por favor, que me lleve a Argentina y Brasil. No, malito, pedíle a Sergio que me haga acompañar la celeste a todos lados. Vos estás grande, paisolo, que tenés que llevar la mano. Sí, Andrés con la cámara, ¿qué hago? Me sirve más allá con el celular. Lleva a Andrés también, chiste. Pedí la celeste. Está bien de bolsillo acá. ¿Qué es lo que te dijo Gorsi? Exacto. Es un experimento, vamos a ver cómo nos va. Ah, entonces estás confirmado, porque él dice A y A se B. Ah, me quedo tranquilo. Tranquilo que estás adentro. Gracias, Fede. Gracias al mercado. Gracias. Cuatro a dos con sabor a poco para mí. ¿Cómo la vio, Joca? ¿Qué dice Gorsi? Todo bien. Sí, para mí, cortísima la distancia. Yo creo que el equipo desaceleró después del tercer gol y ahí algún error defensivo nos costó los dos goles de Bolivia. Yo creo que este partido además se jugó mirando de reojo el partido de jueves con Ecuador. Te hago la pregunta porque es para Cámara Celeste que sale unas horas antes del partido contra Ecuador. Primero que nada, tu top tres de hoy. Si tuvieses que elegir tres jugadores. Brian Rodríguez, el Canario Álvarez Martínez y quiero ponerlo de arrascaeta porque estos tres goles consecutivos de Georgian creo que le van a dar confianza también de haber encontrado el gol con la selección. Resultado contra Ecuador. Sacar pegado porque esto sale un día antes. Empate. 1 a 1. ¿Empate local? 1 a 1. Sí. Vamos arriba. Gracias, Diego. Un abrazo. Para Cámara Celeste. Kessman es Kessman. Y quiero saber cómo lo viste este partido. Bueno, yo vi un primer tiempo que realmente me quedé muy contento porque los jóvenes de Uruguay como Brian Rodríguez, como de Rajaeta, como Álvarez Martínez jugaron lo que yo pensé. Yo pienso que Álvarez Martínez no tiene techo, que no lo saca más del número 9 de Uruguay. ¿Es tu podio esos tres? Sí, sí. El primero, Brian Rodríguez, de Rajaeta y Álvarez Martínez. En ese orden fueron los tres mejores jugadores de Uruguay. Lamentablemente en el segundo tiempo la macaneó la defensa de Uruguay. Empezó macaneando la vecino, terminó macaneando la rodín, siguió macaneando la Jiménez. Podríamos haber hecho cinco o seis goles y nos hacen dos goles de Garrón, pero de Garrón por responsabilidad plena de la selección. Y eso nos acorta la diferencia de goles. Podríamos sacar una diferencia importante porque hay un pelotón ahí que está jugando por ese puesto. Quedamos cuarto, hay que disfrutar el triunfo, pero ojo al gol. Si tenemos estos errores defensivos contra Ecuador puede ser diferente. Nosotros vamos a salir al aire horas antes del partido contra Ecuador. Damos resultados. No, yo resultados no te voy a dar. Yo lo único que te digo que la integración del equipo que tuvo hoy es la misma que tiene que tener contra Ecuador. No debe cambiar absolutamente nada con respecto al equipo que jugó el primer tiempo. Porque fue un equipo que demostró que puede jugar muy bien. Ahora tiene que mejorar, tiene que estar mucho más atento a la defensa, porque si la defensa juega lo que jugó el segundo tiempo... Pero el equipo no tocó ni un pelo. O solamente que podría ser porque se respeta la titularidad lo de Viña. Y Piquérez tuvo un buen partido contra Bolivia. Kesman es Kesman en Cámara Celeste. Gracias. Gracias a ti. Para Cámara Celeste, Roberto Moar, ¿cómo viste el partido? Bien, contento, contento. Siempre es bueno hacer cuatro goles. Siempre es bueno que de Rascaeta, que es un jugador bárbaro, pueda hacer dos. Me encanta que el Canario haya anotado. Me parece que tiene un futuro inmenso. Después, bueno, se vino un poquito Bolivia. Se acercaron, pero eso no opaca el buen rendimiento de un equipo, que hoy nos regaló una producción muy importante. ¿Tu podio, entonces, cuál es? De los tres, si te hubieses que dar tres. Bueno, Bryan Rodríguez, que jugó bárbaro. Creo que tiene que estar en el podio el Canario por todo lo que significa un debut por un chiquilín de 20 años y de Rascaeta, que hoy jugó muy bien. Muy bien. ¿Resultado? Porque esto va a salir pocas horas antes del partido con Ecuador. ¿El resultado contra Ecuador? ¿Sí, está animal? Apretado, un 2 a 1. ¿Y esto fue un resultado marrete, podemos decir? Y podríamos haber hecho 6, ¿no? Y no recibió ninguno. Y no recibí ninguno. Un poco más de atención la próxima vez, muchachos. Gracias, Roberto. A vos, Sergio. Para Cámara Celeste, Javier Máximo Goñi, ¿cómo vio el resultado? Para mí, Armarrepe. Sí. Debimos ganar 5 a 0. Debimos ganar 5 a 0. El primer tiempo lo debiamos plenamente. Qué partido, ¿eh? De Bryan Rodríguez totalmente iluminado. El mejor partido que he relatado en Peñarol, en Juveniles y ahora en la mayor de Bryan Rodríguez. Y después, en segundo tiempo, de esos desajustes realmente impropios de la categoría de Vecino, de Godín, de Muslera, ese penal innecesario de Nández. Pero lo bueno es que en la primera parte se generó fútbol, se generaron chances de gol. Y además es que el Botija, Albert Martínez, haya anotado un gol. Anda bien Piquerés, ¿eh? Ya andaba bien Viña y Piquerés también no está ajeno a la responsabilidad. En fin. Si me tenés que dar un podio, tres jugadores. Ah, por destrozo... Bryan primero. Ah, sí. Segundo. Por destrozo Bryan Rodríguez y Giorgia Andráscaeta, ¿no? Y tercero. Y mira, y tercero yo pongo a Nández, a pesar del penal, a pesar del penal, lo pongo a Nández porque es un factor de salida permanente. ¿Cómo salimos con Ecuador? Bien. Y si no hacemos macanas en el fondo, ganamos. Tenemos que tener cuidado con el fondo. No se puede repetir lo de hoy. Yo digo que podemos hacer los nueve de local de corrido. Esto ya se hicieron, son más difíciles Ecuador y Colombia, pero está para ser nueve. Además viene con ausencia ese Ecuador. Algún jugador que recibió tarjeta roja, la acumulación de las tarjetas. No, yo creo que sí, que podemos anotar. Pero, a ver. Paso a paso. Paso a paso. Y quedé preocupado por el segundo tiempo, pero en el primero jugamos al fútbol, que eso es lo importante. Gracias. No, a vos. Un abrazo. Acá estamos. Ahí se está yendo, se está preparando para irse la selección uruguaya. Ahí hay gente que está tratando de ver a los futbolistas antes de irse. Se ve que se van rápido hoy. ¿Cómo viste Uruguay? Divino. Me encantó. ¿Quiénes fueron los mejores jugadores para vos? Ah, me gustó el Canario. Seguro. El Canario. Vamos arriba. Mirá, ahí se va la gente. Mirá cómo va. Ahí se va uno de los Omnibus. Aplauden. Pero ahí no deben ir. Era hoy, Sergio. Fue hoy, Sergio. Fue hoy. Ya salieron los jugadores. Ya se están yendo ahí. Vení, 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 vení. Gracias, Diana. Ahí se están yendo, ¿eh? Ahí se están yendo los jugadores. Hoy se fueron temprano para irse ya directamente al complejo celeste que está acá cerquita. O sea, chao. Se terminó todo. Cuatro a dos y a otra cosa. Vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba a la celeste. Cuando empezaba el programa me dijo, ¿mi sueño es salir en cámara celeste o no, Peke? No puedo creer. Llegué. Llegué. Ya está. De acá a Ángel de Brito en Argentina. Ya está. Dios mío. No, somos más nosotros. Somos más nosotros. ¿Lo viste con tranquilidad el partido? Sí, lo vi con los compañeros. Pero a mí me preocupa tu estado de excitación. Lo iba a decir al aire, pero no me dio el tiempo. Yo te voy a traer una pastillita o algo para que te calme. Lo que pasa es que todos creían que no podía Uruguay con Bolivia. Y yo dije, es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy. Me encanta, me encanta. Decime algún jugador que te haya gustado. Bueno, me gustó el debut del Canario, obviamente. Y nada, me quedé con ganas de ver a Cáceres, que es mi amor de Imposible. ¿Se lo has dicho? No. Ahí tenés la cámara, al pelado. Pelado Cáceres. Nada, te quiero. Pero averiguaste si no estás casado. Bueno, no. Yo lo quiero, nada más. Es una invitación formal, es un deseo. Es como, ¿no tiene un platónico usted, Gorsi? Totalmente, sí. Pero no me acuerdo. Escucha. Sandra Bullock. ¿Sabés quién? En mi época, Yusha era. Bueno, sí, está. En mi época. En mi época. Un pasito para adelante. Eso. Para mí que nos tenemos que despedir bailando. Antes, 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 decime. ¿Cómo viste a la gente afuera? Ay, me encantó. Me pasó, lo decíamos en la transmisión. Una alegría cuando veníamos con los compañeros, ver la gente vendiendo banderas. Que un detalle no menor, es que hoy se volvieron a activar un montón de fuentes de trabajo que estaban en stand-by. Y nos hace a los que somos carnavaleros no perder la ilusión de que podamos tener un febrero así, ojalá. Mensaje social de Peke, aquí en Cámara Celeste. No nos fijamos en gastos. Gracias. Un pasito para adelante. Es hoy, eh. Es hoy, eh. Hoy, hoy. Está laburando, está laburando. Están laburando seriamente, como que fuese algo trascendente. JC. ¿Cómo vio? Para mí, Amarrete el resultado. Amarrete, debió ganar por más. Un susto ahí en un error propio. Acortó distancia. No hay dos goles. O esta noche no lo hubo entre este Uruguay y este Bolivia. Era para mucho más. Pudo haber hecho, como había pasado en la Copa América, vos lo dijiste antes, en la previa, pudo haber hecho más goles. ¿Y tu podio? Tres. Podio de tres. Podio de tres. Naitan, de Arrascaeta, y Álvarez Martínez. Brian, Naitan, segundo, y Álvarez Martínez, tercero. Sí, Giorgian de Arrascaeta, con Nández y Álvarez. Para mí, el despliegue de Nández, el contagio de Nández, es sublime. Pero hubo buenas notas. Valverde jugó un buen partido. Para mí, Uruguay, la mitad de canchas de arriba, jugó un partidazo y terminó ganando bien. ¿Contra Ecuador se puede? Sí, se puede. Yo creo que se puede. Siempre y cuando mantenga a Uruguay el volumen futbolístico que mostró hoy. Gracias, JC. Suerte. Y llegamos al final de Cámaras. ¿Cómo se sintió? Cámara Celeste, Terga, al final con Lali, que lo hizo todo. Chocho. Chocho. ¿Sí? Sí, muy feliz. Muy feliz por todo, por lo que fue la previa. A mí me encanta ver a los chiquelines llegando con una sonrisa en la cara después de tanto tiempo, volver a alentar a Uruguay. De hecho, lo habrán visto, ¿no? Que muchos niños, niñas, contándonos de la felicidad con la que llegaban a alentar a Uruguay. La victoria. Todo el mundo contento. Esto fue como Brian Rodríguez, el Canario, Martínez y tantos otros. Álvarez Martínez, ¿no? Fue una prueba. Salvaron con nota a los botijas en la cancha. Salvó con nota a Lali. Lo quiero contra Ecuador. Contra Ecuador era parte del contrato a prueba. Seguro, pero capaz... No, se podías cortar en caso de que esto hubiese sido un desastre. Yo quiero Colombia, pero sobre todas las cosas... Argentina y Brasil allá. Que me lleves. Y que vengan tres conmigo. Vamos a hacer todo lo posible. Lo primero es lo primero. Vamos ahora por los tres puntos contra Ecuador. Ojalá así sea, los necesitamos. A no confiarse después de lo de hoy, porque no es lo mismo Bolivia que Ecuador. Ojalá puedan estar a la orden Ventancur y Viña. Creo que Viña estuvo bien cubierto por Piquerés. Pero creo que si Matías está a la orden va a ser titular otra vez. Pero lo más importante es que Uruguay ganó. Creo que nos quedamos cortos con la diferencia. Ojalá esto no lo paguemos el día de mañana en materia de goles. Pero estamos contentos. Si no lo desenchufo, no para. Con Lali... ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Lo que importa es que no importa en qué cancha juguemos, a la celeste... Así vos te vas. ¿Entonces voy a Argentina y Brasil? Por supuesto que sí. Gracias. Música 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 ¡Suscríbete!